Top 10 de los lugares turísticos que no te puedes perder en Vietnam. Vietnam, un país que te sorprenderá por su naturaleza e historia. Aquí yace una de las maravillas naturales del mundo. Inigualables playas y ríos, pagodas budistas y ciudades caóticas, ruidosas, pero a su vez muy hermosas. Además, Vietnam tiene aquello que nos gusta a todos los viajeros. Lugares extraordinarios con una excepcional gastronomía y precios asequibles en cada lugar. Por eso aquí te hablaré sobre los mejores 10 lugares que visitar en Vietnam. 1. La Bahía de Jalón. Es una de las maravillas naturales del mundo, con más de 1.600 islas e islotes de diferentes tamaños que en conjunto forman un espectacular paisaje marítimo, haciéndolo parecer una pintura. 2. Las Montañas de Zapa. Este pequeño tesoro es la tierra de las minorías étnicas de Hmong, Glei y Red South. Sus verdísimas montañas y terrazas de arroz son un auténtico espectáculo visual. Además, es un lugar ideal para hacer senderismo. 3. Hanoi. Es la capital de Vietnam. Aquí se puede vivir y sentir su increíble ambiente y la simpatía de sus habitantes, además de disfrutar su animada vida nocturna en los alrededores de la zona de Hang Buong. Por si fuera poco, aquí se encuentran templos como el de la literatura, hecho en honor a Confucio, pagodas como la del Pilar Único, el mausoleo dedicado a Ho Chi Minh y los bellos lagos de Hoang Kiem. 4. Hoi An. Una de las ciudades más amables y acogedoras, tranquila, artesanal y situada en la costa. Su casco antiguo es una maravilla arquitectónica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. Al caer el sol, la parte vieja queda iluminada de forma tradicional, con numerosos farolillos de colores. 5. La ciudad histórica de Hue. Ciudad imperial que nada tiene que envidiarle a la ciudad prohibida de Pekín. En su interior gobernaron los emperadores de la dinastía Guyen, desde 1802 a 1945. El lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. 6. Ho Chi Minh. Antiguamente Saigón. Es la ciudad más grande de Vietnam y centro de comercio. Cuenta con numerosos mercados, museos y construcciones de arquitectura colonial. La Catedral de Notre Dame es uno de los panoramas imprescindibles. 7. Los túneles de Cu Chi. Esta extensa red de túneles, situada a 40 kilómetros de Ho Chi Minh, fue construida por los comunistas vietnamitas durante la Guerra de Vietnam. Las tropas del Viet Cong los utilizaron como escondrijos para comunicarse y conseguir suministros. 8. El delta de Mekong. La capital de la región Canto. Es el punto de partida para conocer los mercados flotantes de Phong Dien y Cai Rang. Aquí los lugareños comercian sobre sus barcas. La ruta acaba en el extremo sur del delta, en la ciudad de Kamao, 9. Da Nang. Ubicada a poco más de 90 kilómetros de Hue, podrás ver la hermosa pagoda de Lin Ung, que alberga 18 esculturas de Aratz, las cuales representan las diferentes emociones humanas. Además de una gigantesca estatua de Lady Buda con casi 70 metros de altura, y otros lugares increíbles como Dragon Bridge, las montañas de mármol o el parque temático de Sun World Banna Hills. 10. La gruta de Sun Dong. Esta es la cueva más grande del mundo. Es una extensa cueva de montaña de millones de años de antigüedad, en donde podrás ver flora y fauna que ha crecido adaptándose a las condiciones extremas de este lugar. Esperamos que esta información te ayude a planear tu viaje. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios y seguro te responderemos. Para más información y planear tu viaje, entra a visalmundo.com Síguenos en Instagram, Pinterest y TikTok en arroba visalmundo. También puedes buscarnos en Facebook y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. Espera nuestro siguiente video. Y recuerda, con Visa al Mundo, los sueños ya conocen el camino.